Vámonos con el abogado Joseph Malouf, abogado constitucionalista de Noticias Telemundo, para entender este proceso en el que todavía estamos con muchas preguntas. Abogado, 10 imputaciones, no 10 cargos, ya lo subrayaba Rogelio Muratagle. ¿Qué significa esto? Bueno, podría ser que hay 10 personas que van a ser acusadas al mismo tiempo y eso no me parecería una sorpresa ya que en esta investigación muchas personas participaron de una manera muy activa y la ley de Georgia permite acusaciones bajo la ley de Rico en contra de personas que tal vez no participaron mucho, pero participaron. En este momento en el que estamos, abogado, todavía no podemos confirmar con todas sus letras que el expresidente Donald Trump enfrenta una cuarta acusación, ¿cierto? Correcto. Hasta el momento no se sabe, pero es muy probable. Sabemos que el papel que él jugó, en particular la grabación donde él le pide al secretario de Estado que le encuentren 11.780 votos y la llamada en total tiene varias cosas donde le pone presión a personas en el gobierno directamente él, no solamente Rudy Giuliani y otros, pero él directamente. Abogado, rápidamente para quienes nos estén viendo y quizá no siguen tan de cerca estos procesos judiciales, ¿qué está en juego concretamente en este caso de Georgia? ¿De qué se le podría acusar al expresidente Trump? Se le puede acusar de interferir y violar la ley de elecciones del estado de Georgia, cometer fraude cuando quiso nombrar electores falsos y pueden acusarlo de violar los derechos del voto de las personas de Georgia.